Hola, bienvenidos, estamos en un nuevo video para el canal, estamos en la parte 2 de la serie del survival que estamos utilizando, entrar al mundo ¿Y qué es services? Pues la información y dinero?, está pl. ¿Qué tal por qué es el video, más rápido? ¿Le zeggen por qué es lo más fácil? Té, dejarése o pe prz con el video para el video. ¿Listo? Y si, estamos con un poquito de esto Vamos Para que el principio lo no es mal Que bestia tío Ok, tendrán que frear un momento Vuelvo rápido Entes, no tengo que leerlo para que les escuchen Mientras no estuve Ok Mientras no estoy Aquí se dice que aquí habita el fútbol. Ya, listo. He vuelto, he vuelto, he vuelto. A ver... Bueno, es que ya no voy a ir de fondo. Déjame callar a alguien. ¡Cállate! Ahí espera. Los poderes no están, si no. No sé quién los tengo. No tengo. A ver, vamos. Piedrita. No sé si es en una casa de piedra. Una casa de madera. Creo que mejor si es de piedra. Comenten. Comentenme cómo podría yo así. Ponerme un mod. Como así para mostrarle cómo se puede dar así. Porque como yo soy un poco nuevo en el microteo. Aunque ven que hace muchas cosas. Soy un poco nuevo. Tengo cacao, más cacao, más cacao. Más cacao. Más cacao. Bueno, este es el... Oh, más caña de azúcar. Bueno, como sabrán, la caña de azúcar es lo más importante de todo el mundo. Que partout, no estáñable. Dig Benção. 3 Of course. Sí. El miedo. A ver, vamos a pegar hierro. Más hierro. En el momento. Pide de la tierra. A ver, vamos a pegar hierro. Bueno, salimos aquí Carbon, bien Voy a comer una mina para Muchas endoches Con todo este carbon que consigo A ver cuánto tengo 95 Pero comparado en el primer episodio Que tuve que gastar madera Está No sé si está bien o está mal Porque en el primer episodio tuve que gastar madera Hostia, con las motos, tío Puede haber un día que no hay una interrupción Ya llevamos 5 minutos Al matemáticas A ver Pum 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 No sé dónde estén. Se escucho como arriba, tío. Y si estoy en ahí, yo lo mejor lo monto. Oh, maga. ¿Vienes a comer una espada? Estamos en el cactus. Cap, tush, cap, tush, cap, tush, cap, tush. Oh, viene nuevo ese cap, tush, cap, tush. Oh, no me maten, no me maten, no me maten. Fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer. Golemp. 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 Y nos hemos liberado de ellos. Ahora tenemos que liberarnos otra cosa. Eh, Golemdero. No te supo, no te supo, sí. No te supo, no te supo, sí. Tranquilos, tranquilos, sí sé dónde me morí. Creo. No te supo. No te supo, sí, no te supo. No te supo. Sí. No. No te supo. No. No. No te supo. en la aldea no hostia que mentira es delicisimo no 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 que viene un apocalipsis es que es esto tira no 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 vengan a hacerlo eeeh ostia aqui hay una manadora dexios hay los huatangizzantes que van a quitar Es una masacre tío, no, no, no es, fue una masacre tío, y hay otro, hay hasta más que invaden tío, no, como que sea, me muero tío, no. Una patata Cierto, cierto Pensaba que no me iba a atacar Pensé que no me iba a atacar Pensé que no me iba a atacar ¿Qué me vendes? Humilde aldeano Vaso helado Perdón Dulces sueños, Matías Cierto Sí, sí Pero no me no te voy a atacar Tío Ah ¿Vale? No, no, no Voy a vivir cerca a esta humildad Oiga, ¿qué le pasó, señor? Me ayuda No, ¿qué te ves? ¿Qué le pasó, señor? ¿Por qué me está limitando? ¿What the fuck? ¿Qué está volando? ¿What the fuck? Ok, eso fue un poco raro No, fue muy raro, tío No estaba tocando nada y se estaba flotando Bueno, a ver Esto es un poco raro Rarito Otros minutos, ¿qué hacer por aquí? Tenga Tenga No, no, no Otro más la cartografía Otro más la cartografía Otro más la cartografía A ver, vamos por acá La patata mejor la guardo para luego plantarla Así que sí, hasta que... No se ha notado esto que lo podría hacer decirme en la casa Bueno, esto va a ser lo más rápido que tú Tío ¡Piu! 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 en ese momento. Lo siento, lo siento, esperencia. ¡Sale! 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 Y creo que me va a saltar, creo que me va a faltar, creo que sí me va a faltar, tío, piedra. Piu, 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 piu. ¡Ven, Mati! ¡Esperame! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! Es que... Es que... Vamos a subir por acá. ¡Pum, pum, pum! ¡Uy, ya crees demasiado grande ahora, tío! ¡Qué bestia! Acá, acá. Ya no sé si estoy haciendo una mansión o una casa de piedra. Acá, acá me estoy agasapando. Ok. Un dos. 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 ¡Listo! Sí. Hay que quede bien todo simétrico. Pam. Pin. Pin. Pam. Un dos. 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 Vamos a ver, cabra un poquito, a ver que encontremos para aquí, hostia, son una muna grande Me mates, me mates, me mates, no me mates Y no se mueve el suyo, encima Ya tengo que salir de esta cueva de ley, tengo que volver con protección Tengo que volver con protección 3 No, se mataste, se mataste Ven y mataste Vamos a poner un poco más de piedra A ver, vamos, 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 un gatito Y bueno, así es como está mi casa, es que el día de hoy, quisiera, a ver si es que prendo como ve las coordenadas Porque creo que es con el 3, no, no, colven Bueno, nos vemos en un próximo video Espero que os haya gustado este videito Porque como ya saben, me costó un poco hacer los videos Y bueno, si les gustó mi video, compartanme, bueno, compartanlo Compártanme el video si les gustó el video Y nos vemos en un próximo video Chao Chao